En este momento seguimos grabando por acá, enfrente de las cámaras de mi compas grabando ZL. Vamos a enviar a esta corrida, se calla por nombre, entre cuadras y galleras, con los flebondos de la Punta Medio. Y con nuestros compas del arroyo, compadre, ¡jálese, compas, manchillo! Les escucha la guitarra, amigo. Muy seguido le brincantaste, hoy si hablamos de caballos, no le pregunté su nombre, pa' yo no dar tantos tratos. Con el señor de las letras, me han mirado conversando. Por allá donde baja el venado, es el nombre que tiene su rancho, si la cinta se mira muy libre, un atrón lo va a mirar de paso. Como si fuera rumbo pa'l puerto, fue donde dio sus primeros pasos. Es raro que lo miren solo, pero no se navega en la bola, nunca hubiera conseguido lo mirar, en las buenas y malas lo apoyan. Y siempre el libro se hace presente, pues para eso carga su pistola. Entre cuadras y varias calleras, las novatas y cuartos se millan, si hay un sallo con gusto en la fuerza, si el palenque de vueltas se lo miran. No se vayan con las apariencias, no se vayan con las apariencias, porque es una persona sencilla. En un tiempo lo vieron con perela, si hay mandado lo ve la mochila, si hay estrés lo ve en playas y arena, con amigos y con su familia. Pero en la capital sinaloense, lo han visto disfrutando la vida. En el aire se viene de abajo, su almohete de paisa cerca, una máquina que rompe el viento, toca tierra por varias fronteras. Y si escuchan que jalo la balda, es porque ya ganó otra carrera. ¡Gracias!